Entonces, ellos te la prestan, digamos, ya cualquier cosa de mantenimiento, ya hay convenios ahí para saber lo que va a parar. ¿Qué más bien saber? Cada dovela de las que se instalan pesa como 5 toneladas. Son 8 piezas para formar un anillo completo. Tienen resistencia. Ah, tienen resistencia. Ah, ustedes deben saber de eso. El concreto tiene, creo que, 500, una resistencia de 500 kilogramos sobre este quimiotro. ¿Qué más? Ahorita vamos a pasar a ver las copiladas. Ahorita vamos a ir al canón de centro de un paráqueno. Si quieren ya, seguimos. Oye, ¿cómo saben que no se les clava el escudo? Ah, el escudo tiene un sistema de guiado, de topografía computarizado, con láser. Ustedes que saben de esto, de la topografía y todo eso, saben que uno tiene un punto de referencia fijo, en el túnel así se hace. Se fija un prisma, ¿sí lo conocen? Bueno, un prisma es un espejo que está fijo en el túnel. La máquina tiene otro parecido. Tienes ya dos puntos, el escudo que se va moviendo y el pijo. En medio está una estación de topografía conectada a la máquina. Entonces va midiendo su referencia atrás y después la compara contra la posición del escudo. Le metes datos de coordenadas, horizontal, vertical. Y entonces el operador, que en este caso es mi compañero, conoce la posición en cuanto a... En milímetros la desviación es muy poquita. Entonces, lo más desviado que hemos estado es como 50 centímetros. Pero por lo general está entre 10 centímetros cerca del centro. Y el equipo de topografía que les menciono también es alemán. Entonces es un equipo muy avanzado, está bastante interesante. Está muy, muy completo. Pero siempre está propenso al error. O sea, como cualquier... ¿Nunca se les ha dañado la máquina? Sí, se ha dañado. Es que teníamos unas fotos donde se veían daños en el accionamiento principal, los engranes de la rueda de corte. Ha tenido fallos eléctricos, hidráulicos, estructurales. Fallos casi cada semana. Pero no es tanto que sea de efecto de eléctrico. O sea, son las condiciones normales. No, él controla la velocidad del avance, la dirección de la máquina, la velocidad de giro de la rueda de corte. Es un buen de factores. La extracción de material. No, no. Solo uno. Vienen hechos de la fecha. Bueno, para avanzar... Sí, necesitas solo uno en la colina, se puede decir. Pero en realidad es un equipo que todos los que trabajan, todos dependemos de todo. Porque hay personas que son en rieles y que igual... Bueno, sí, las personas... Pero necesitamos de las personas que son en rieles, de las personas que están haciendo la extensión de banda, todo. Necesitamos que todos hagan su trabajo para que sigan el proceso. Y yo, bueno, avanzo un metro y medio, ahí se para y llegan otras personas a colocar un anillo en el director. El director es algo muy interesante para mí. Soy robótico, entonces es... Tal cual no es un robot, pero tiene seis grados de libertad. Porque yo siento que es un robot hidráulico. Funciona con succión, funcionan las velas. Y bueno, con vacío. Y ya las colocan. ¿Qué? Oye, Hugo, este... ¿Te ves lo de la enla pisada? ¿No? 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 ¿No?